en el estado de Oaxaca, colaboradora en ese espacio de el punto crítico. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, las medidas de seguridad que se han implementado allá en el estado de Oaxaca por el rechazo y las marchas, ¿No? El rechazo a los combustibles. Sí, fíjate, Eduardo, muy buenas tardes, aquí al auditorio, que efectivamente, pues ya, Oaxaca está previendo, pues, marchas a partir de este quince de enero, que no solamente van a hacer marchas y plantones, sino también amenaza a la sección veintidós del magisterio, con hacer bloqueos a los diferentes accesos a la ciudad, así como impedir o liberar las cuotas de peaje, por lo menos en la en la caseta que va de Oaxaca hacia Puebla, en lo que se conoce como el tramo de Coatnopalanguito. Y entonces, de esta forma, se empiezan ya a tomar medidas, por lo pronto, para que la policía, o los elementos policíacos, pues, estén vigilando este tipo de manifestaciones, porque además no es la, no es el único, la única organización que se pretende manifestar contra el gasolinato, sino que también estarían organizaciones como el PRD, el Partido del Trabajo, así como otras de carácter indígena y de carácter social, así como algunas otras agrarias y campesinas. De esta manera, se prevé que una de las marchas más importantes sea la que parta hacia el Tócalo capitalino. De esta manera, bueno, pues, estarían haciendo los preparativos para vigilar, o por lo menos estar al pendiente de los tramos que van a ser cerrados en la circulación, y aunque ya la ciudadanía oaxaqueña está acostumbrada a este tipo de manifestaciones, pues, ya saben algunos de los, de los pasajes que hay que, o tramos que se pueden evitar este tipo de marchas, pues, sin duda, espera que sea multitudinaria, puesto que van a participar, no solamente el magistrado, sino algunas otras. Y de último minuto, comentarte que se vio una explosión con un elijado de un lesionado en Ochiflán, porque en una casa se tenía como cuetería, y bueno, pues, hubo una explosión, y ya las autoridades de protección civil y de, y las políticas están dando atención a la persona que resultó lesionada. Sería mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, desde Oaxaca. Sin lugar a dudas, urge el aplicar de manera conveniente los protocolos en cuanto a la ley de armas de fuego y explosivos, porque se siguen dando estos casos en toda la República Mexicana. Gisela Ramírez, agradezco infinitamente tu información y sobre todo tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo, a ti y al auditorio, muy buen fin de semana. Y un abrazo muy fuerte. Gisela Ramírez, nuestra compañera también, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Un abrazo muy fuerte, Gisela. Felicidades a todos. Igualmente. Bueno, esta es la información que tenemos por los estados. Si le parece bien, nos vamos a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster, y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la